Bueno, buenos días a todos, estamos acá en una nueva jornada de UNIPE General presentando esta mesa que es Sentidos Históricos de la Educación en el nivel inicial, de la educación inicial, así que realmente es un placer presentar hoy a dos colegas con los que compartimos investigación que son Mariano Ricardez y Rosana Ponce, y tenemos un tercer participante del equipo que por algunos problemas personales no pudo participar hoy, acompañándonos, es Roberto Botarini, pero que su exposición es parte del trabajo de este equipo de investigación, así que Rosana Ponce va a presentar parte del trabajo de él, que está unificado, el de todo el equipo. Antes de continuar, les pido por favor a los participantes que apaguen los micrófonos, recuerden, así no se satura la comunicación. Bueno, les cuento que Roberto Botarini es profesor de Historia del Estado de la Universidad Nacional de Luján, se desempeña como profesor adjunto en Historia Social de la Educación 1 y 2 del Departamento de Educación de Luján. A ver, dame. Yo te ayudo a la madre. Perdón. Por favor, apaguen los micrófonos, porque sigue interrumpiendo. Es profesor adjunto en Historia de la Educación Argentina y Pensamiento Argentino y Latinoamericano de UNIPE, y está también como profesor titulado en Historia y Política de la Educación Argentina en la UNIPE. Es investigador en el programa ISTELEA, Historia de la Enseñanza de la Lectura y la Escritura de la Universidad Nacional de Luján. Rosana, por su lado, es magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeeducativas en Filosofía y Letra en la UBA, profesora y licenciada en Ciencias de Educación, profesora y licenciada en Nivel Inicial. Se desempeña como profesora asociada de Historia Social de la Educación en América Latina en la Universidad Nacional de Moreno, profesora adjunta en Historia y Política en la Educación Inicial en la Universidad Nacional de Luján, profesora de la Maestría en Educación de la Primera Infancia en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y profesora de la materia Sentidos Históricos de la Educación Inicial, de la Licenciatura en Educación Inicial para UNIPE. Es investigadora categorizada en el Sistema de Incentivos y actualmente dirige el proyecto de investigación, debates y tensiones sobre la literatura para la primera infancia, que pertenece al proyecto ISELEA, Historia de la Lectura y la Escritura, al que pertenecen varios de nuestros proyectos de investigación, que ya cuando presente a Mariano van a ver otro de los proyectos. El último fue la escolarización de la lectura inicial en el Jardín de Infantes en la Escuela Primera Argentina en el periodo de 1880 y 1975. Rosana también es autora de varios libros y capítulos, disertante, ponente y expositora en diversos eventos académicos. Así que le voy a ceder la palabra en este momento, después le damos la segunda parte a Mariano. Así que Ro tiene un PowerPoint para presentar sobre apuntes para una periodización de los Jardines de Infantes en la Historia de la Educación Argentina. Ro, te cedo el espacio. Ahí está. Buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, como contaba mi compañera Ana Paula, nosotros estamos empezando a trabajar en la licenciatura en educación inicial, con orientación en nuevas tecnologías en la UNIPE. Estamos armando equipo, pero nos conocemos de antes y ya tenemos trayectoria de trabajar juntos, de venir investigando, así que de haber estudiado juntas también con el caso de Ana Paula. Tenemos como muchos cruces que bueno, que ahora tenemos también esta oportunidad de poder trabajar juntos en esta nueva carrera. Así que bueno, estamos muy muy contentos. Y bueno, Roberto Botarini también es alguien con quien trabajamos en el programa Istelea. Así que él trabaja con otras temáticas, pero bueno, estamos vinculados en proyectos de investigación. Y ahora, bueno, ahora de docencia. Así que estamos muy contentos con esta oportunidad. Lo que voy a presentar es un poco eso, ¿no? Lo que habíamos pensado con Roberto era hacer tres partes, una exposición de tres partes, y bueno, con Roberto y Mariano. Roberto no puedo estar, entonces ahora es como que voy a tomar las dos cosas a la vez, para no separarlo, digamos, soy una sola persona, así que no puedo disociarme tanto. Entonces voy a hacer todo en un solo PowerPoint y en una sola presentación. Pero bueno, va a ser como más larga que lo habitual, porque piensen que son como dos en una. Es así, es con promo hoy. Es una promo de... Sale con promo dos por uno. Pero bueno, nada, nuestra idea es empezar a... También, ¿no? Esta mesa de 10 espacios se llama Sentidos Históricos de la Educación Inicial. Y un poco, bueno, para poder entender esos sentidos históricos, bueno, tenemos que mirar los procesos, ¿no? Y los procesos en la diacronía, y poder ver también, bueno, qué simultaneidades también se dan, y qué cruces se dan a lo largo de la historia de la escolarización de la primera infancia. Entonces, bueno, esto es una... Y unos apuntes, en realidad, unos simples apuntes que queremos compartir, a partir de la historia de la educación inicial en la Argentina, que nos ayuden a pensar... Que después con la presentación de Mariano, nos vamos a ir como componiendo un escenario donde nos ayudemos a pensar acerca de, bueno, justamente, los sentidos de la educación inicial, poder problematizar nuestro presente a partir también de entender cómo se dan las conformaciones históricas, que a veces son fuertes y constitutivas, y a veces tienen elementos más azarosos, ¿no? Más contingentes. Entonces, bueno, esa es como la idea de esta presentación. Va a ser como una pincelada, un pantallazo general. Bueno, voy a compartir pantalla para... A ver si me sale bien. Para iniciar. Ahí estamos. No sé qué... Si se ve... Pongo en presentación. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Rosy. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, decíamos esto, ¿no? La presentación se llama Los jardines infantes en la historia de la educación argentina, y la idea es tener algunos apuntes para pensar esa periodización. Hay una cuestión previa, por supuesto, que tiene que ver en nuestro país, en Argentina, al igual que en Uruguay, que en Chile, que en México, que en algunos países de América Latina, hay una herencia muy europea de lo que tiene que ver con cuáles son los referentes o las experiencias previas que se toman para pensar la educación de la primera infancia, ¿no? También, y aparte también, que todavía en esa época yo estoy usando un término que no se usaba, ¿no? Todavía recién se estaba descubriendo a la infancia, y todavía no se hablaba de primera infancia, ¿no? Estas categorizaciones son actuales. Pero sí, lo que empieza a aparecer, digamos, como problemática ya a fines del siglo XVIII, digamos, problemática que estaba, pero en la cual se empieza a intervenir, que es el tema del abandono y la ofandada de los niños. Entonces hay algo ahí en relación a pensar algún tipo de dispositivo, que en principio son dispositivos de encierro, que entre comillas les podríamos llamar de protección, que tienen que ver con salas de asilo, cunas públicas, hay experiencias diversas en realidad, y cuando uno mira, digamos, en distintas regiones hay experiencias, pero sí lo que hay en común es que hay un sujeto que empieza a ser mirado, que es ese sujeto, el niño, la niña pequeña, que no está dentro del esquema de la familia, del esquema doméstico, y que por sus características necesita protección, cuidado, resguardo, y ahí entonces aparecen este tipo de instituciones. Por supuesto que hay otros pensadores que van más allá de la idea simple de cuidarlos, de los peligros, o simplemente conservarlos, a veces también las intenciones no son simplemente pensando en el sujeto, sino pensando en la peligrosidad también del niño en la calle, eso también es un tema de debate de la época, en qué se convierte ese niño, en qué adulto se va a convertir, es una de las preguntas de ese tiempo. Y tenemos alguna experiencia, por lo menos previa, y que tuvo alguna resonancia en Argentina, porque también en aquel siglo XIX había también un siglo largo donde se conforma la nación, digamos, con todos los vaivenes que ya sabemos, pero bueno, ahí hay también una cercanía de nuestras élites en relación a las experiencias europeas. Entonces ahí también, cuando hablamos de salas de asilo y cunas públicas, digamos, hay un relevamiento del propio Sarmiento acerca, en educación popular, acerca de cómo funcionaban estas salas de asilo y estas cunas públicas en Francia, y una recomendación también para nuestro país, en relación a que eso era lo que tenía que hacer un pueblo civilizado. Recuerden que Sarmiento, bueno, traducía, digamos, la idea de que, bueno, de que había que, era civilización y barbarie, y había que apostar a la civilización, y las cunas públicas, las salas públicas eran ese espacio, ese primer espacio de socialización para conformar sujetos civilizados. Después hay otras experiencias, hay una experiencia que surge al calor de la revolución industrial, de la primera fase de la revolución industrial en Escocia, de un burgués que es Robert Owen, que es el dueño de una hilandería, que arma un esquema donde los hijos de sus obreros tienen educación, digamos, él estaba muy influido por las ideas del iluminismo, del enciclopedismo francés, digamos, está, por supuesto, estamos hablando de la época contemporánea de las dos grandes revoluciones, la revolución francesa y la revolución industrial, en Gran Bretaña, digamos, cuna de eso, y este burgués preocupado también, digamos, y también muy perteneciente a esto que le decimos el socialismo utópico, esto de la idea de que se podía transformar el mundo a partir de transformar a las personas, a los hombres, a los sujetos, entonces, bueno, obviamente, la educación, la intervención temprana sobre la educación infantil era una promotora de ese cambio social con el cual Robert Owen soñaba, pero no solamente soñaba, sino que también había diseñado y había pensado cómo. Entonces, bueno, en ese esquema de la fábrica organiza una especie de sistema educativo que arranca desde los dos años con la estancia infantil, que es la que nombramos ahí, y que va avanzando en edades, y que va ofreciendo a los hijos de los obreros, una formación que no solamente es para el desarrollo, digamos, si bien su proyecto está muy vinculado con la fábrica, y por eso algunos lo toman como un antecedente del marxismo, porque vincula educación y trabajo, pero si bien él lo piensa desde ese lugar, en realidad lo que está promoviendo es una mejora en las condiciones de vida de su gente, de la gente con la cual él trabaja, y considera que si los otros burgueses trabajaran en ese mismo sentido, que el Estado lo apoyara, bueno, esto podría desplegarse en el mundo. Tiene un éxito acotado, digamos, en relación a esto, pero la experiencia es muy valiosa, la logra trasladar a Estados Unidos, Newland Arts, en Escocia, ahí hay una imagen, que es un proyecto educativo para los hijos de los obreros, o sea, también, pensando en un sujeto pedagógico concreto, digamos, acá no hay idealismo, sino poder concretamente transformar, hay idealismo, pero también hay una idea de concretar en mejoras, digamos, mejoras en la forma de vida, en los hábitos de higiene, en la educación, en el esparcimiento, en el trabajo, bueno, esto concreto, digo, más allá de la utopía de la visión de transformar a esos sujetos en mejores seres humanos, y que eso haga una sociedad futura, porque también él ya veía, muy tempranamente, las consecuencias de la explotación, sobre todo la explotación infantil, cómo los chicos trabajaban en las fábricas, apenas deambulaban, los hombres, las mujeres, bueno, cómo las condiciones de esa naciente clase obrera, porque todavía ni siquiera tenía conciencia de que era una clase, ya estaban absolutamente colapsadas, pasando muchísimas penurias, con alta mortalidad, muchas enfermedades, bueno, todas estas cuestiones. Esta experiencia de Owen, digamos, muy marcada por la revolución industrial, después también es llevada a Estados Unidos, decía yo, que ahí funda Owen New Harmony en Indiana, y en Estados Unidos, digamos, para ese entonces, era como la promesa, el país donde era todo posible, también, la promesa de que si el mundo iba a cambiar, iba a cambiar desde ese lugar, esa visión la tenía también Sarmiento, esa idea de que Estados Unidos era el faro, esta nueva sociedad que había logrado la independencia, que tenía un motor fuerte, progresista, bueno, esto estaba también en boga, y ahí se fue Owen a instalar New Harmony en una especie de aldea, que los que lo criticaban hablaban de un paralelogramo de pobres, pero en realidad era una aldea donde había una comunidad, esa idea también de la comunidad. De esas ideas de Owen, uno dice, bueno, y de esto, ¿qué llegó a la Argentina? La verdad que llegó a través de los viajes de la gente de la elite, particularmente de Rivadavia, las damas de beneficencia, que conocieron algunas de las metodologías que tenía Owen en relación al trabajo con los más pequeños, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas fueron las que se fueron implementando, pero sin el sentido político, al contrario, digamos, con otro sentido político, más elitista, con el sentido político que tenía la visión Oweniana. Es algo para, si el que quiere, la que quiere investigar, es una experiencia muy interesante, que dejó también rasgos muy fuertes en el movimiento cooperativista, digamos, nada, el mutualismo, hay cosas muy interesantes de esa experiencia, aunque, digamos, en términos económicos, a Owen no le fue mejor, le fue peor, digamos, que a los otros burgueses, ¿no? Por eso los otros no compraban mucho la idea. Pero la otra experiencia más fuerte y más referente que va a llegar a nuestra América Latina, va a ser la experiencia frubeliana, una experiencia que nace en otro contexto, contemporánea también a Owen, pero en el contexto del Imperio Prusiano, digamos, en una región a la cual todavía no había llegado esa revolución industrial, entonces todavía con otro tipo de distribución, campesinado, aristocracia, todavía ese esquema, y ahí hay un pedagoga, se transforma en un pedagoga, o un autodidacta, es frubeliana en realidad, también muy vinculado a la filosofía, sobre todo a Karl Krauss, sobre todo, bueno, también a Pestalozzi, trabajando la idea de que había que intervenir en la educación infantil desde muy temprano. Entonces ahí aparece Fruebel haciendo propuestas, en realidad, él escribe un primer libro, más que nada para orientar a las, que suena un poco chocante, pero él hace un libro para orientar a las madres en relación a la crianza de los hijos. Hay una historia biográfica de él también, de su infancia muy dura y muy traumática, y él también hay algo de eso, de reversionar el vínculo con la madre, con lo maternal, etc. Pero bueno, cuando Fruebel se da cuenta que esto es un tema complejo, digamos, y que en realidad eso no funciona, lo que empieza, me están golpeando la puerta, es como muy complicado esto. ¿Puedo abrir? Segundo, esto es una cosa que no debería ocurrir, disculpen, porque me van a seguir golpeando la puerta. Bueno, se aprovecho para la audiencia comentarles que pueden hacer o ir apuntando las preguntas o comentarios o dudas que les vayan quedando para dejarlos, ojalá tengamos un restito al final para aprovechar, porque la verdad que tenemos acá a dos ponentes hoy que son investigadores en el tema hace muchos años, así que pueden aprovecharlo. Yo voy a estar registrando las preguntas por el chat. Gracias, Pau. Perdón. ¿Entró? ¿Fruebel? Era Fruebel el que me venía a decir, no me critiques, no hables de mí. Bueno, esto. Fruebel crea entonces una institución en la que él crea toda la forma de intervención sobre los niños, o sea, en realidad él crea un sistema que es un sistema filosófico, pedagógico, más que solamente una metodología. Después, claro, cuando llega lavada la experiencia, porque viene traducida por los Estados Unidos, y va teniendo como distintos tamices, llega bastante lavada de la parte filosófica, pero una de las cosas más interesantes del pensamiento fruebeliano es eso, que es un pensamiento holístico y que lo piensa de una manera integral. Entonces ahí yo justo encontré una foto que es hermosa, en relación a la cuestión fruebeliana y a todo lo que implicaba su filosofía. Donde el tema de la esfera, el tema de la unidad, de lo divino, en las formas esféricas, es parte constitutiva de su propuesta, y aparte es el primero don, porque él le llama dones a sus materiales, que tampoco son recursos didácticos, uno a veces los traduce mal y dice son recursos, es un método. En realidad hay un sentido ahí muy fuerte, filosófico, que justamente eso fue lo que se perdió de fruebel en el camino, como que quedó la cuestión metodológica, los pasos, la serie de cómo se trabajaban los dones y los ejercicios, pero hay algo mucho más fuerte, más holístico, más integral, que es su mirada sobre la infancia, sobre su cosmovisión. Estas experiencias extranjeras también llegan dentro de un, digamos, llegan y llegan a un espacio, un espacio que también tenía su historia y también tenía sus antecedentes. Lo que había ocurrido ya a fines del siglo XVIII, era que también en relación a la cuestión del abandono de los niños, había habido algún tipo de intervención, en este caso del virreinato, este sería el virreinato del Río de la Plata, en donde se empiezan a crear instituciones de encierro, que después el virreinato las tiene muy poco tiempo, rápidamente se las concede, digamos, a la hermandad de la Santa Querida, bueno, a distintas órdenes religiosas, que van a diseñar un sistema de, digamos, de institucionalización de esa población de niños, los niños que están en la calle, en riesgo, por abandono, por orfandad, etc. Y bueno, desde ahí está nombrada la primera, que es la Casa de Niños Expósitos, que bueno, ahí también hay una intervención como muy temprana, temprana, ese tipo de instituciones la va a heredar, digamos, eso está dentro de un paradigma más vinculado a la Iglesia Católica, decíamos que lo tenían las órdenes religiosas, pero esa mirada también va a ir cambiando, y para el siglo XIX, principio del siglo XIX, ya vamos a tener otra vez la intervención, no del Estado directamente, pero sí de una sociedad muy ligada al Estado, que es la sociedad de beneficencia conformada por mujeres de la elite, o sea, las esposas de los dirigentes. Estas mujeres van a llevar a cabo una tarea de orden más filantrópico que caritativo, o sea, hay una diferencia con la Iglesia Católica, en relación a que hay como una idea de, es a ver, de moralizar, digamos, de tratar de convertir a ese niño, a esa niña, en un sujeto integrable a la sociedad que se pretende, que también asuma, por supuesto, su condición de humildad, de pobre, pero de una manera acorde con los valores de esa sociedad. Por eso digo, a pesar de que las damas de beneficencia y que Rivadavia habían conocido el modelo Oweniano, la manera en que lo que traen de ahí no tiene nada que ver realmente con lo que Owen planteaba, sino que acá hay una idea de que, bueno, está bien trabajar con los juegos, con los juguetes, con que los niños se expresen corporalmente, pero la intención política es todo lo contrario, no es de liberadora ni emancipadora, sino de adaptación a esa sociedad. La sociedad de beneficencia durante años premiaron a los pobres, a la dignidad del pobre, destacaban al pobre por sus características de humildad, de sumisión, diríamos. Así que, bueno, ahí hay una cuestión también, una traducción de una experiencia a la manera rivadaviana, que poco tiene que ver con ese sentido. Pero lo nombramos porque eso está y aparece, incluso aparece en algunas fuentes acerca de que eso se conocía y que sobre algo de eso se tradujo. Bueno, entonces, todas esas instituciones que heredan la sociedad de beneficencia, algunas van a seguir siendo administradas por la iglesia, las mujeres van a preferir trabajar con mujeres, o sea, de hecho, van a ser, la sociedad de beneficencia van a ser quienes se hagan cargo de las escuelas de mujeres. ¿Sí? Durante, antes de que existiese, digamos, el sistema educativo, no había, había educación para varones, y para la mujer, o sea, los gobiernos, por ejemplo, la gobernación de la provincia se dedicaba a la educación de varones, y para las mujeres estaba la propuesta de la ciudad de beneficencia, que estaba muy vinculada al rol doméstico, ¿no? Por supuesto, la mujer aprendía labores domésticas, todo lo que le podía servir para ser una buena madre y una buena esposa, y cumplir con esa tarea doméstica. Decíamos esto, hay algunos, digamos, hay algunas fuentes que hablan de que se ensayaba, se ensayaban algunas metodologías owerianas como el juego, la danza, el canto, en esos espacios. Digamos que ya las primeras instituciones como más, que uno sí ya las puede vincular más con el Jardín de Infantes, van a ser directamente las que están impulsadas por Juana Manso y Sarmiento, ¿no? Juana Manso va a ser, bueno, muy amiga y colaboradora de Sarmiento, y va a ser una de las impulsoras de los Jardines de Infantes en la Argentina cuando nadie los conocía, una mujer de una avidez intelectual enorme, que traducía obras al español, que leía revistas, que viajaba, también una viajera, bueno, Sarmiento también, también digo, en esta época, en el siglo XIX, los viajes eran como la gran experiencia, ¿no? Y cómo el viajar, cómo los viajeros se convertían también en los adelantados, porque traían las novedades de otros lugares, y era como, así se veía, porque también pensemos que estamos en un momento en donde la idea era la idea del progreso indefinido, ¿no? El siglo XX un poco cortó eso, con las guerras, vino como la desilusión, pero el siglo XIX fue el siglo visto como el siglo de los grandes progresos, los viajeros, bueno, y dónde estaba, ¿no? Primero, para Sarmiento decía, bueno, primero era Europa de ese Faro, después fue Estados Unidos, digo, pero bueno, así como Sarmiento había muchísimos enamorados y enamoradas de los Estados Unidos. Juana Manso era una también, Sarmiento traía una maestra norteamericana y fundan el primer jardín que después dirige Juana Manso, pero bueno, ese jardín tiene muchas dificultades económicas fundamentalmente, pero después la desgracia de que en el 71 se da la fiebre amarilla que deja arriesmada a la población y ahí hay una interrupción absoluta de esa experiencia, más cuestiones políticas que dejan afuera a Juana de ese proyecto y queda truncado ese primer intento de Jardín de Infante. No obstante, en la provincia de Buenos Aires la mirada de Sarmiento y Juana Manso que estuvieron a cargo del departamento de escuelas, que estuvieron a cargo de la revista Anales de la Educación Común, etcétera, fue muy fuerte y en la política, ¿no? Entonces, ahí en la política lo que vamos a ver es que esas primeras experiencias de Jardín de Infante se dieron durante la gestión de Manso y Sarmiento. Manso tenía un cargo de vocal, pero de todas maneras para esa época que una mujer tuviera un cargo de esa característica era inusitado, con mucha resistencia, la verdad que Juana Manso no le fue fácil nada, tuvo muchísima oposición por un montón de cuestiones, pero sin embargo, bueno, la impronta San Mientina y de Manso están en la provincia de Buenos Aires, obviamente después viene la federalización de la ciudad de Buenos Aires y ahí ya queda como más diezmado, pero bueno, lo que termina de redondear la creación o la institucionalización así oficial de los jardines de los infantes va a ser donde tenga continuidad, que va a ser en la escuela normal de Paraná, que se abre, bueno, la escuela normal de formación, que en realidad se abre ya en el 68, pero bueno, por las guerras internas, del litoral y demás, se puede abrir más tarde, y lo que aparece ahí es, bueno, una contratación a una especialista, que es Sarah Eccleston, una norteamericana que ya había tenido experiencias en dos estados de los Estados Unidos, que ya había trabajado, que estaba formada, que ya había trabajado como formadora, y la traen para formar el primer departamento de aplicación kindergarten en la escuela normal de Paraná, una experiencia que ahí en esa foto está Sarah Eccleston, una experiencia, bueno, muy fuerte porque ahí hubo obviamente un estado que sí, a diferencia de lo que había pasado con Juan Amanso, que sostiene la experiencia, al poco tiempo que viene Eccleston, se sanciona la ley 1420, donde está dentro del régimen de las escuelas especiales, están las escuelas de adultos, los jardines de infantes, y las escuelas ambulantes. O sea, no es menor para esta época que era tan poco conocido, que en una ley la ley de educación común aparezca el jardín de infantes, y de hecho todos los jardines de infantes creados en esa época van a ser nacionales, la mayoría, después más adelante va a haber provinciales y municipales, porque van a estar como escuelas de aplicación de las escuelas primarias. Bueno, hay una, hay algunas improntas de esta ley muy fuerte, que se hablaba de los jardines dotados suficientemente, me perdí, perdón, y que solamente se podían poner en ciudades, entonces hay un sesgo urbano, un sesgo elitista también, que uno ve incluso en las matrículas de quiénes son los niños que acceden a esas primeras experiencias de jardines de infantes, pero lo cierto es que a partir de esa experiencia se sabe que los niños de 3, 4, 5 años pueden ingresar a una escuela para ellos, o sea, eso es, para esa época es un paso enorme, y que ya hay leyes que lo reconocen, la 1420, y también yo creo que no sé si la pasé, y la ley de la provincia que la mencioné, pero no sé si la, me parece que se me fue en la pantalla. Después, por supuesto que en esta etapa a nivel pedagógico, la marca es prohebeliana, o sea, para el caso del kindergarten es excluyente, solamente toda esta primera etapa es prohebel, ahí ven los dones, y el trabajo manual y las ocupaciones que increíblemente esas cosas las hacían los niños. Hay trabajos manuales muy interesantes, cuando uno los ve, es muy impresionante lo que hacían los chicos en relación a su motricidad fina, pero bueno, vieron que hay colores, hay formas, eso es prohebel, esto que yo les decía de la mirada integral, está muy, bueno, hay más fotos, pero puse algunas nada más, pero el material es muy interesante, así, muy interesante por sí mismo, pensemos que estamos hablando del siglo XIX, y cómo este material impacta, si uno lo compara con otras, con la escuela primaria y las metodologías que usaba la escuela primaria para la enseñanza, hay un abismo. Bueno, ahí yo les decía que la impronta de Paraná es como se arma la primera escuela de formación, o sea, un curso primero especializado, donde las alumnas tienen inglés, porque todos los materiales, los libros estaban en inglés, aparte las canciones estaban en inglés, tienen trabajo manual, por estas cosas que les mostrará de Froebel, tienen muchas horas de trabajo manual, tienen muchas horas de filosofía, y por supuesto de lo que era el sistema Froebeliano en sí mismo, ¿no? Y, bueno, también literatura, el jarniste por entonces no se preocupaba por mostrar que iba a enseñarles algo a los chicos, sino que la idea era que estaba pensando en qué niño y en qué niña estaba pensando, ¿no? En un niño que pudiera experimentar, que pudiera jugar, que pudiera moverse, ese niño, que se pudiera formar también como un ser integral, esa era como la concepción de la época, por eso había tantas discusiones con el positivismo, que tenía como una visión distinta de la infancia, ¿no? Un niño más domesticable, un niño que, digamos, que iba que se iba formando, ¿no? Y acá se trataba de pensar en la integralidad, por eso reitero el tema Froebeliano y la mirada filosófica de Froebel. Bueno, esta experiencia formativa se le intenta también dar un matiz nacional más importante instalándolo en la capital federal, en la escuela normal 1, y ahí hay un problema en relación a la lleva Nazara Eccleston a dirigir, hay varios problemas en relación al presupuesto, que el presupuesto que se le plantea era un presupuesto exiguo, fue un momento de mucha durante la presencia Juárez Selman en este periodo, un periodo de crisis también económica, de recortes presupuestarios, digamos, de cuestiones así turbias también durante ese periodo, y la cuestión es que Sara Eccleston empieza a quejarse porque el presupuesto con el que iba a contar para la apertura de ese profesorado en capital no tenía nada que ver con lo real, pero aparte de eso también el Estado se empieza a retirar, o sea, el Estado ya se nota la poca voluntad de querer sostener y empieza a recibir muchas críticas, incluso actores del Estado como un inspector en ese momento que era Lugones logran y otros funcionarios logran instalar que la inutilidad y lo que el Estado no tenía que gastar un centavo en ese tipo de educación y menos en formar maestras para ese tipo de educación totalmente opositores a lo que fue el desarrollo del jardín de infantes y a la formación docente hablaba Lugones de niñeras de lujo que para qué el Estado iba a gastar en niñeras de lujo entre otras cosas bastante feas pero bueno también hay que pensarlo en el contexto de que esto sucedía a la vez que se anteponía el discurso de que se necesitaba alfabetizar a la población y que el jardín de infantes era solamente para un sector de la elite lo cual era cierto entonces bueno hay también un montón de cosas que van confluyendo y ponen a la opinión pública en contra de los jardines de infantes eso es alguno de los trabajos manuales de Frevel que son impresionantes hay algunas cosas de plegado y cosas que son que ahora me hacen acordar lo que se llama el origami que es muy parecido a los plegados y a lo que hacían en esa época decíamos entonces que viene un periodo ya oscuro para el nivel inicial con mucho cuestionamiento poco apoyo del Estado entonces en ese momento de poco de retiro del Estado lo que va a ver es algunos actores algunas actrices diríamos que van haciendo ese trabajo de difusión de los jardines de infantes desde otro lugar entonces lo que se va a ver bueno ahí van a ver que esto del cuestionamiento de Lugones lo que se va a ver es que esos años que no hay formación docente y que van quedando los jardines que van quedando pero no se abren más va a haber impulso desde abajo diríamos entonces en ese impulso desde abajo va a haber mucha también va a llegar para los años 20 la escuela nueva y la escuela nueva va a tener alguna resonancia obviamente en la escuela primaria pero también acercaba a la escuela primaria a los discursos pedagógicos del jardín de infantes entonces había como más cercanía y había algunos ya maestros y maestras que empezaron a pensar en la inspiración fruebeliana en lo que traía de nuevo Montessori por ejemplo y se van a dar experiencias a nivel municipal y provincial que van a ser totalmente distintas yo ahí destaco la de Santa Fe con el inspector Burruat que hablaba de la necesidad de alguna manera de poner junto la primera parte de la educación primaria a los tres primeros años de la educación primaria y el jardín de infantes porque decía el niño a esa edad aprende a través del juego entonces el jardín de infantes nos provee de metodologías que aportan a eso después también hay otra experiencia que rompe con la idea de la elite que es un jardín de infantes municipal que es el Andrés Ferreira que es un jardín para las familias obreras y acá también hay otra cosa incluso este jardín tiene otro horario tiene un horario extendido les dan de comer a los chicos o sea no es para la clase que los llevaba la niñera tres horas y lo traía sino que era una experiencia para familias de trabajadores bueno ahí está la foto que es el parque centenario me parece y mientras esto pasaba también pensemos que ya el Estado había organizado el sistema tutelar digamos el patronato de menores había estacionado la famosa ley Agote que estuvo vigente hasta el 2006 en donde bueno claramente también otra vez ese circuito de los chicos abandonados en situación de calle bueno todas esas problemáticas pasan a ser digamos estigmatizados en un sistema que queda como aparte del sistema educativo aparte del sistema de la alianza escuela familia y Estado y Estado que queda en la alianza del Estado el Estado más judicial y policial que va a ser este sistema de la minoridad entonces acá también muchas creaciones de internados ya no dirigido por confesiones sino por el Estado y bueno y también una una fuerte estigmatización porque digamos el solo hecho de ser pobre ya era una cuestión para estar del lado de la minoridad una foto acá tenemos del patronato de menores que seguro la conocen porque es muy emblemática pero bueno también la diferencia en los modos en los tratos en cómo se trabajaban los institutos que había castigos corporales que bueno o sea totalmente contrapuesto a las ideas que venimos diciendo de la pedagogía de la escuela nueva del jardín de infantes etcétera en los años 30 traen una intervención del Estado digamos como colorario de la crisis económica política social y ahí aparecen algunas medidas asistenciales en donde se empieza a ver que por ahí el jardín de infantes puede dar una respuesta todavía no aparecen medidas ahí digamos que paliativos pero de todas maneras aparece algún tipo de ayuda de protección la alimentación en las escuelas bueno esto obviamente dando respuesta a una crisis agudísima de aumento de la desocupación de la pobreza bueno cosas que igual ya se saben la hay también nosotros decíamos bueno se cortó la formación docente sin embargo había muchas ex kindergarten ex discípulas de Sara Eccleston que venían trabajando en asociaciones esto no es exclusivo de las de kindergarten esto era de toda era la época de las sociedades populares de las asociaciones había muchísimas entre ellas había una dedicada al jardín de infantes que primero se llamó asociación pro difusión del kindergarten después le pusieron el jardín de infantes que va a ser la que a fines de los 30 logre que se cree el jardín de infancia mitre que es el jardín que quedó como escuela de aplicación del profesorado Sara Eccleston el profesorado Sara Eccleston y el jardín del instituto Bernasconi todo eso digamos a fines de los 30 muchísimos logros en muy poco tiempo después de tantos años de pedir que esto vaya adelante y no iba también entre las experiencias municipales la experiencia de la provincia de Buenos Aires es una experiencia muy interesante también cuna de una experiencia fuerte que va a ser durante el primer peronismo se crea un jardín o sea que yo tengo copio de esa dirección toco la dirección y listo pongo Gaby Salazar si me llega a pedir y nada más porque a las 3 de la tarde está en la escuela y me puedo conectar perdón Gaby Salazar por favor silencia el micrófono ahí les mostraba una foto de las típicas rondas también muy proveriano también eso un segundo una pausa por favor por favor silencien los micrófonos y Ro van quedando 10 minutitos bueno no voy a necesitar más te digo voy por la mitad bueno perdón Ro me parece tranquila vamos tenemos bueno de última yo acelero pero está bueno que des el contexto tranquila bueno gracias bueno lo que decía es bueno acá hay una foto de la provincia de Buenos Aires que fue la cuna de la experiencia del primer peronismo la cuna de la ley Simini que ahora vamos a hablar y en donde ya están mezcladas las experiencias fruebelianas con de Crolly Montessori digamos ahí en esa época los chicos iban de guardapolvo blanco o eso van a ver pero eso no es jardín de infantes el cuadrille más adelante después por ahí Mariano lo va lo va a contar hablando de de todas estas cosas pero bueno en esta las maestras también todos los chicos el pintorcito era para algunas actividades específicas para no manchar bueno y decíamos el primer peronismo entonces que fue como un momento muy interesante de institucionalización realmente de la formación docente del jardín de infantes y ya vamos a encontrar en el primer plan quinquenal del primer gobierno de Perón vamos a encontrar ya que se define a la educación preescolar ya incluida dentro del sistema educativo ¿no? e incluso hay provincias que van a avanzar en ese sentido por ejemplo la provincia de Buenos Aires que va a poner la obligatoriedad a partir de la ley CIMINI en la sala de 3 4 y 5 digamos eso obligatorio para acá bueno van a ver fotos también el primer peronismo hace también un cambio muy fuerte por ahí no nos vamos a poder detener en relación al sujeto infantil ¿no? el sujeto las ideas de las políticas universales y sobre todo reparatorias de las injusticias sociales ¿no? en relación a las infancias todas las infancias todos los niños tienen derecho al juguete al goce a la educación a las vacaciones bueno estas cosas son muy de esa época y el jardín un poco también empieza a ser un promotor de esas de esas cuestiones ¿no? de la idea de la concepción de educación integral también ¿no? que la educación no es solamente la intelectual ahí hay también mucho obviamente mucho espiritualismo también de cuestiones religiosas pero también digamos esa idea de integralidad que uno la ve en todas las políticas dirigidas a la infancia decíamos la ley C-Mini la paso rápido pero la ley C-Mini es esto que decíamos se sanciona en el 46 se deroga en el 51 por una ley más general que la deja como que deja el jardín de infantes pero como optativo pero lo que plantea es eso la obligatoriedad 3, 4 y 5 y la construcción por primera vez de una estructura técnico administrativa pedagógica que es la inspección general de jardines de infantes que bueno que va a ser la que haga las primeras guías didácticas serían como el currículum en esa época que va a armar los cursos de profesorado las capacitaciones los planes de estudios bueno todo eso marca el comienzo eso también de un de que reconocimiento como nivel y una autonomía también y una identidad propia porque también es una de las cosas que pasó durante el periodismo que se le dio claridad se le dio identidad al nivel inicial y al nivel inicial no era una preescuela para la escuela primaria una preparatoria sino que tenía que ver con la idea de que tenía objetivos y fines diferentes por eso vuelvo a la idea de la educación integral porque esa era la mirada en general también por supuesto yo no lo dije pero todo esto también venía ya de antes vinculado al higienismo a las corrientes sanitaristas al lugar también que la escuela tenía en relación a la salud al cuerpo el cuerpo sano era el cuerpo bien alimentado que hacía ejercicios que se ejercitaba el cuerpo cuidado por la medicina la medicina la puericultura la medicina también va a tener un desarrollo importante en estas décadas y después mucho más la pediatría mucho más adelante pero digo como para pensarlo porque acá tenemos imágenes de provincia de Buenos Aires y ahí vemos maestras cantando con los chicos pero también vemos a un niño atendido por un montón de profesionales de la salud porque los jardines de por entonces tenían dentro de la planta orgánica a los médicos los de la ley Cimini y bueno después del posperonismo obviamente algunas cosas fueron cambiando hubo al principio obviamente un momento de gran inestabilidad incluso cosas que se cerraron la escuela la ciudad infantil por ejemplo quedó nada destruida la transformaron en otra cosa pero fue una experiencia que quedó abortada y digamos hay una recomposición hacia la década del 60 recién en relación a los jardines de infantes y al sistema educativo sobre todo porque ya había o ya empezaba a notarse primero cambios culturales en la gente y demás y en las familias pero que el jardín de infantes ya había entrado en la vida de muchos argentinos entonces era algo que sobre todo las clases medias solicitaban y pedían entonces a veces sobre todo por las cuestiones que las familias trabajaban entonces apareció la guardería como ese lugar de cuidado pero también empezaron las demandas a que una guardería no era suficiente no se trataba solamente de cuidarlos o preservarlos de peligros encerrándolos bajo el cuidado de un adulto sino que también ofrecerles educación y ahí aparece también toda la que es muy interesante las ideas de la cuestión del jardín maternal había ya les decía la guardería quedaba limitada en relación a que solamente tenía los cuidados básicos mínimos así que ahí también es algo interesante que en la década de 60 y 70 aparece en lo pedagógico es un periodo interesantísimo de renovación de cambio pero otra vez el cambio llega de afuera digamos llega a través de este libro que fue traducido por Cristina Fritsche y que después Cristina Fritsche y San Martín de Dubrat hacen una experiencia en el jardín de Vicente López y después a partir de ahí sacan un libro que es Fundamento y Estructura del Jardín de Infantes y de una tucumana que es Soledad Ardiles de Stein que había viajado a Estados Unidos y había también conocido este sistema el sistema del juego trabajo el juego de rincones bueno se tradujo de distintas formas otro el centralizador etcétera que lo había visto en Estados Unidos y también lo llevó al norte estuvo trabajando bastante Ardiles en toda la zona bueno Tucumán Salta Catamarca la zona del norte con mucha influencia y para para el lado de Buenos Aires la ciudad y demás la influencia de Ebe San Martín y de Cristina Fitch bueno esta es Ebe cuando era joven en una situación digamos de charla o cuento no sabemos con los chicos que están ahí pero bueno también había si uno se fija en las fotos ya había también un aire distinto ¿no? en relación a cómo estaban las maestras desde la vestimenta que vimos las primeras maestras con esos vestidos que no se podían mover hasta digamos cómo están en disposición los chicos ¿no? también hay un cambio muy fuerte también a nivel cultural entre los 60 y 70 que es muy interesante y hablando de los jardines maternales una ley del 73 que se sanciona que se publica en el bulitín oficial pero que no se reglamenta que es la ley de jardines maternales que iba a crear un instituto para bueno crear instituciones de 0 a 12 años en todo el país ¿no? que cubrieran la lactancia el prejardín el jardín de infantes bueno nada todo lo que tuviera que ver con también con una concepción integral ¿no? de las infancias esta ley ya les dije llegó a publicarse en el boletín oficial pero no fue reglamentada con lo cual no pudo estar en vigencia tiene que ver con el torbellino político de ese tercer peronismo digamos y todas las dificultades no voy a ahondar porque no me voy a quedar tres horas pero bueno pero sí un hito muy importante en relación a que marca ahí el Estado pensando la educación desde cero ¿sí? desde la cuna como diría Evesa Martín obviamente lo que viene es aún peor ¿no? con la dictadura hay un cercenamiento sobre todo de ese tipo de instituciones de los jardines maternales hay persecuciones en relación a eso y hay un control absoluto sobre todo lo que hace cada uno de los ciudadanos ¿no? los docentes y demás entonces acá es por eso hay un cercenamiento cultural muy fuerte hay libros prohibidos hay libros películas canciones actores actrices autores prohibidos hay silenciamiento de los debates pedagógicos o sea todo ese debate tan rico de los 60 sobre la educación maternal sobre el fuego bueno todo eso nada bajo la jerarquía patriarcal y dominante de la junta militar y por supuesto de financiamiento ¿no? es el inicio de esta de este neoliberalismo que bueno que nos continúa y la y y bueno ahí hay una foto de algunos de los tantos libros prohibidos digamos ¿no? también hasta ese hasta ese cercenamiento digamos ¿no? hasta la capacidad de disfrutar de una de un libro de una lectura de compartir un cuento un simple cuento también estaba cercenada y perseguida por supuesto ¿no? porque también había no lo puse acá pero también había mecanismos para que la gente denuncie delate a quien osaba en usar por ejemplo algún tipo de estos de estos libros y literatura pasamos rápido a la dictadura y las consecuencias y la apertura democrática de los 83 que por supuesto venía con el arrastre de todos esos años de nefasto y de regresión realmente entonces ahí como que lo primero en lo primero que se puso el énfasis fue en desterrar la cuestión autoritaria ¿no? en tratar de revisar las prácticas mucho más desde el discurso que desde los hechos ¿no? eso es cierto pero bueno sin embargo pero desde el discurso estaba como muy puesto el ojo en que la educación era la educación democrática entonces había que salir de ese vínculo autoritario aunque por supuesto cambiar las prácticas lleva mucho más otro proceso ¿no? pero por lo menos había en las lecturas en las propuestas esa idea en nivel inicial durante esos años por ejemplo se trabajó mucho en el formato de taller digamos que por ahí rompía el eje de la clase ¿no? toda la clase se hablaba porque en la época de la dictadura se hablaba de todo eso el dominio del grupo bueno todas esas cosas empezaban a ser cuestionadas no digo que desterradas porque hay prácticas residuales que siguen hasta hoy pero algunas de esas cuestiones empezaron a cambiar y por supuesto estuvo la oportunidad de volver a discutir el jardín maternal de volver a discutir sobre el juego lo que sí en ese arrastre también hubo un enorme crisis económica social y política que como todos sabemos termina muy mal termina con saqueos bueno ya con un estado muy debilitado también en sus funciones y con la intención de querer hacer por ejemplo a través de un congreso pedagógico una reforma educativa que no se llega a concretar fue muy interesante muy democrático tres años de discusión en el congreso pedagógico pero eso no llega a producir cambios reales así que bueno en la pedagogía viene la época de que había un poco de todo en los 80 y en los 90 como que en los 90 uniformizaron más pero los 80 fueron una época que estaba el juego de rincones el juego de trabajo el juego centralizador los talleres había todas unas modalidades distintas son las fotos que encontré pero me faltan un montón digo porque habría que pensar ahí la imagen de los 80 como también un momento en donde bueno esa había también la pedagogía no directiva que era como bastante mucho más de Roger que era como más laissez-faire había nada había distintas propuestas muy 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 interesante para indagar lo pedagógico los 90 bueno segunda fase neoliberal digo acá viene el peso también de todas las políticas de ajuste pero aparte no solamente eso sino directamente tomar las recomendaciones de los organismos internacionales el fondo mundial el banco el fondo monetario internacional el banco mundial el bid etcétera que aparte daban préstamos y demás para llevar adelante todas esas cuestiones y bueno y un cambio cultural enorme bueno en estos últimos días se habló muchísimo de los 90 por la figura de Menem digamos un cambio cultural enorme muy fuerte que por supuesto todo tiene un devenir todas esas cosas vienen en continuidad por eso digo no es que van cambiando tan taxativamente pero sí en relación a la ley federal apela básicamente a un enfoque reducido cultural hay una banalización también una reducción en relación al capital cultural que fue muy fuerte y lamentable cuando uno piensa en el polimodal en todas las extensiones que hubo y como todo fue en detrimento en realidad de la formación y por supuesto un modelo muy individualista que aparte se intentaba poner como moderno en rechazo a lo anterior porque lo anterior era lo antiguo lo que había que superar pero bueno desde un enfoque muy muy individualista y poco bueno nada poco sostenido en fundamentos pedagógicos más emancipadores más bien todo lo contrario también la crítica al Estado que todo lo que es público es malo todo lo que digamos todo lo que haga el Estado lo hace mal entonces la educación pública también empieza a ser como así como todos los servicios públicos pero la educación pública a ser muy criticada muy devastada desfinanciada obviamente la descentralización también se usó con ese fin supuestamente era para desburocratizar para modernizar pero bueno el fin terminaba siendo vaciar la educación pública bueno bueno esto de el Estado no es el agente educativo el Estado es uno más uno más entre otros entre la familia entre las empresas entre aplicar los mecanismos del mercado a la educación básicamente era eso incluso hubo intentos de experiencias de escuelas charter que los padres podían elegir a dónde ir a las escuelas que se podía hacer un ranking de escuelas que en Chile se usó mucho y era como que también se miraba mucho el modelo chileno también súper neoliberal el tema que en Chile fue todo un conflicto el tema de los préstamos para que la gente los préstamos hipotecas son casi para financiarse la educación superior bueno esas eran las ideas maravillosas de estos años y bueno y esto que les decía en la propia ley el artículo 3 directamente dice eso cuando se habla de de qué se hace cargo el Estado Nacional y las provincias y bueno y siempre se pone el Estado pero pone a la comunidad a la familia a las organizaciones a la iniciativa privada digamos un rol subsidiario sería esto en política se llama subsidiariedad del Estado y también esto quiénes son los que pueden hacer acciones educativas la familia también todo para discutir en otro momento agente natural y primario de la educación el Estado Nacional la Iglesia Católica en grande y bueno nada también con una fuerte influencia en la ley federal y otras instituciones y bueno y en relación a la educación inicial esto esto también hay que decir que algunos por ahí lo saben pero la inclusión de la educación inicial fue producto de la lucha porque en la primera versión de la ley federal no estaba el jardín de infantes incluido estaba la escuela primaria la educación básica obligatoria iba se iba a extender pero para arriba cuando se conoce el anteproyecto los gremios y grupos de gente militante y docentes empezaron a cuestionar digamos la no inclusión entonces dejaron al final agregaron el último año del jardín de infantes como obligatorio que fue lo que pasó en la sala de cinco obligatoria pero después no hubo una política realmente de extender de lograr que la sala de cinco fuese obligatoria o sea que el 100% de los chicos de cinco vayan a la sala de cinco con el jardín maternal la ley dice esto como que ahí no lo puse me quedó corto pero con el jardín maternal dice que de eso se hagan cargo los otros o sea las instituciones las comunidades no lo puse perdón pero me lo acuerdo y bueno obviamente que toda esta política trajo muchísima resistencia docente primero porque los docentes no fueron consultados para esta ley y nos vimos avasallados por ello entonces bueno uno de los emblemas de este tiempo fue la carpa la carpa blanca que bueno algunos la conocimos ¿no? con bueno ahí la primera foto es cuando se armó y los maestros ayunantes digamos esta fue es una foto también de que de la resistencia ¿no? desde el 97 y bueno después ya para digamos ya en el otro siglo hay una modificación hay una nueva ley que es la del 2006 la ley de educación nacional y acá sí tenemos otra vez al estado responsable ¿no? el estado responsable y garante del derecho de los niños ya en relación al nivel inicial se plantea la idea de unidad pedagógica que es una de las banderas de lucha de muchos de muchas y muchos educadores de educación inicial desde siempre porque siempre el nivel fue fracturado ¿no? siempre fue fragmentado nunca se lo miró integralmente y bueno y la educación como como derecho personal y social y lo interesante de esta ley es que esta ley sí fue debatida o sea fue debatida en cada en cada escuela en cada espacio en cada lugar hubo muchísimo debate con todos los actores posibles o sea fue una ley al contrario que la ley federal que había salido ahí en la oscuridad fue una ley debatida por eso los gremios tuvieron ahí bueno está en la foto de Yasky pero los gremios tuvieron muchísima participación pero no solamente los gremios ¿no? para el nivel inicial y hay una modificatoria de esta ley en el 2014 queda la obligatoriedad de 4 y 5 la universalización de la sala de 3 y también la idea con esto de la unidad pedagógica que había que expandir el nivel inicial en las edades obligatorias o sea lo que es 0, 1, 2 y también otra cosa bien interesante que también es la lucha que ahí yo no la nombré pero también en esos años 90 de exclusión y demás surgieron muchos lugares comunitarios jardines comunitarios organizaciones sociales de base populares que tuvieron que resolver ver el tema de la primera infancia ¿no? desde darle de comer punto 1 hasta pensar la educación y ahí empezó también una experiencia muy interesante de la cual el sistema también aprendió entonces ahí hay un reconocimiento de otras formas organizativas y de modalidades también más flexibles más alternativas para también contemplar las diversas necesidades y características y de las familias de todas las familias ¿no? y los contextos y bueno también la propuesta de no mantener el jardín de infantes solo en las ciudades sino priorizar el tema de que todos los niños vivan donde vivan tengan jardín de infantes y la sala multiedad fue para el tema contexto rural fue una de las cuestiones también planteadas por la ley la idea de espacios federales también de construcción donde se trabajen líneas pedagógicas políticas sociales culturales bueno la articulación ¿no? con gubernamental eso es un es difícil pero bueno es algo que también la ley habilita y que establece y bueno todas las redes que se puedan hacer institucionales con otras instituciones también de desarrollo social salud etcétera algo muy interesante fue más el trabajo con la cuestión de los pueblos originarios y el trabajo también de pensar con ellos las cuestiones pedagógicas y políticas de nivel inicial ¿no? para que también que también haya ahí una inclusión de la educación intercultural bilingüe la interculturalidad y más adelante fue la educación sexual integral también ¿no? que también trajo a nivel inicial nos trajo a nivel inicial la última fase que es la reciente digamos que fue la tercera fase neoliberal digamos con el macrismo y también una al igual que como pasó con el menemismo y con la dictadura recortes de la educación pública otra vez discursos que priorizan el individualismo la cuestión elitista bueno ya hay frases que todos conocemos sobre la meritocracia sobre caer en la escuela en la escuela pública bueno cosas que denostan lo público y que generan al mercado al sector privado cosas que las tenemos muy frescas no hace falta que ahonde y por supuesto lo que sí hubo como siempre hay en esos en tiempos difíciles una activación de repertorios de protesta docente entonces se reinstaló la carpa docente y así como yo me pasé un montón de cosas ¿no? porque hablo de la educación inicial nada más pero también hubo piquetes hubo nuevos repertorios de protesta ¿no? los movimientos desocupados bueno todo eso que es una gran experiencia social se activa ¿no? en épocas de crisis todo eso se activa y la lucha hubo cierres de escuelas también eso también todas son cosas que sabemos para cerrar una foto nada más de eso de esos tiempos de instalación de la carpa de la carpa docente en la plaza y la represión que la hubo también y la lucha porque bueno fueron años de mucha resistencia pero de mucha conciencia de la docencia argentina y cada vez más por suerte mucha conciencia de bueno de que se representan los intereses de todos los niños ¿no? sobre todo de los niños del pueblo así que bueno eso es me parece el cierre así que me callo por ahí les dejamos a Mariano les agradezco que me hayan aguantado más de lo que corresponde pero era dos hoy yo era Roberto y Rosana gracias bueno Rosana como siempre impecable y yo creo que muchos y muchas nos hubiéramos quedado las tres horas o más que se necesita para hacer todo el recorrido así que bueno realmente es para disfrutarla además de lo que transmite le voy a dar así sin más para poder darle lugar a la exposición de Mariano Mariano Ricard es muy breve presentación es profesor de historia y actualmente se encuentra cursando la maestría de ciencias sociales con mención en historia en la Universidad de Luján es director del museo de las escuelas del ministerio de educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y UNLU y coordinador del aula museo de los espacios de memoria de la escuela normal superior Mariano Acosta actualmente se desempeña como ayudante de primera en la asignatura de historia social de la educación de la Universidad Nacional de Luján es jefe de trabajos prácticos de historia de la educación y pensamiento argentino y latinoamericano en los profesorados de educación inicial y educación primaria y profesor de la materia de sentidos históricos de la educación inicial de la licenciatura en educación inicial de la UNIP participa en el proyecto de investigación maestros y maestras partícipes y artífices de la cultura escrita en la ciudad de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX del programa y stelea como les contaba antes son todos proyectos derivados de ahí en este momento dirigido por Roberta Paula Integra la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación bueno Mariano en este caso tiene también un tema que se complementa mucho con la Rosana que tiene que ver con cultura material y patrimonio y museos que es donde él elabora mucho de los insumos para su investigación así que acá tenemos este espacio en conversaciones sobre temas de nivel inicial todo tuyo gracias gracias Ana buen día a todas y a todos y a todos sí en principio teniendo en cuenta la exposición que iban a hacer Roberto y Rosana la idea fue bueno ver cómo acompañar y reflexionar desde un campo en el que estoy transitando desde hace un tiempo reflexionando sobre la cultura material la cultura escolar y cómo orientar la mirada hacia el nivel inicial y bueno desde ese lugar acá les traje un powerpoint para comenzar a ver algo de estos materiales la mayoría de las imágenes y de los objetos pertenecen al patrimonio del museo de las escuelas y fue el trabajo que llevaron a cabo dos docentes especialmente dos docentes cuando se conformó el museo allá por fines de los 90 a principios del 2000 que es Marcela Betelu y Josefina Caride que eran inspectoras directoras del nivel inicial y ellas conformaron fueron armando un recorrido y recuperando el patrimonio histórico educativo a nivel inicial en tres periodos 1870 1930 y 1950 un poco con el recorrido que fue haciendo Rosana se pueden dar cuenta por qué se orientaron a esas fechas entonces también muchas de las imágenes y los objetos que vamos a ver pertenecen a ese momento eso después nos puede permitir pensar en por qué hay ausencias de otras épocas por qué no tenemos tanto del tiempo más presente también tiene que ver con bueno qué pasa con ese patrimonio y también la idea es sabiendo que muchos son docentes de nivel inicial o estudiantes poder pensar la apropiación de ese patrimonio para acercarnos a esa historia para no repetirme voy a poner el powerpoint y voy a ir mostrando algunas ideas bien ¿se ven? si si Mariano perfecto bien como les decía del museo esta imagen es de una imagen de un momento del taller que llevamos a cabo que lleva a cabo una tallerista del museo en la sala de 5 en nivel inicial en la zona de Ciudad de Buenos Aires esto antes de la pandemia por supuesto que se llama Un día en el jardín de infantes con María de 1940 con María y Federico María Montessori Federico Fuebel un poco de juego con eso pero la idea es hacer esto la comparación entre el pasado y el presente de la sala del jardín y mostrar algunas imágenes por eso la puse ahí porque me parecía significativo para pensar un poco también esta cita que les traigo que me gusta mucho que es de Julio Cortázar y que dice pienso en los gestos olvidados en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos poco a poco perdidos no heredados caídos unos tras otros del árbol del tiempo pienso en esos objetos esas cajas esos utensilios que aparecen a veces en graneros cocinas o escondrijos y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo él entierra a sus muertos y guarda la llave solo en sueños en la poesía en el juego nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto que vaya a saber si somos en esta cita que la recorté que me gusta mucho de Rayuela nos permite pensar un poco en este juego de tiempos y Cortázar nos está hablando un poco de lo que es la tradición y lo que es la transmisión la conservación y la transmisión de ideas de sentidos sobre algunas materialidades en este caso o gestos prácticas como el de subir la mano y que nos apague el fuego y que eso también nos permite pensar el patrimonio histórico educativo cómo esa materialidad de la escuela en este caso del jardín de infantes permite acercarnos a prácticas del pasado tanto para la construcción de la historia de ese pasado a nivel inicial como también para la formación docente para poder pensar las prácticas del presente replicando o teniendo en cuenta mirando observando las prácticas del pasado y en este sentido bueno yo había traído acá algunas imágenes que tienen que ver con bueno cómo esta cita y esta idea de un pasado que nos sirve o esta conjunción de tiempos pasados y presentes en esa cita también nos nos permite pensar en la cultura material las definiciones sobre cultura material que hicieron Chevrell y Dominique Juliá donde primero intentan plantean la necesidad de mirar no solamente lo perenne lo que continúa lo que no se mueve de la tradición y de la cultura escolar sino también las modificaciones ver que son culturas específicas que se conforman en la escuela donde intervienen también elementos externos hoy pensaba cuando Rosana hablaba de la literatura en el nivel inicial y los discos y las imágenes y las diapositivas todo eso que viene en el mundo del audiovisual que llega a la cultura del jardín y entonces también nos permite ver cómo hay elementos que continúan pensamos y elementos que cambian nosotros entramos hoy a un jardín de infantes para una escuela nos va a parecer natural encontrar aulas cupitres láminas pizarrones en el caso del nivel inicial también otros espacios la sala de música los juegos en el patio bueno esto no existió siempre fue un momento en el que se fue consolidando construyendo hizo el recorrido recién Rosana y entonces vamos a encontrar donde hay espacios que continúan aunque modificados la sala de música el aula algunos que ya no están como el consultorio médico escolar pensaba en esto las relaciones con el presente también del cuerpo médico en la escuela bueno acá es una imagen es una imagen del Instituto Bernasconi también hay niñas notas que son niñas porque tienen el moño ahí de nivel inicial el cuerpo médico y el consultorio médico ya no es un espacio justamente en este momento estoy en el Bernasconi porque el museo tiene su sede acá en un espacio que nos prestaron y bueno todavía no identifiqué dónde funcionaba esta sala las funciones del patio también las prácticas en el patio en este caso vemos un baño de sol una práctica higienista también médica de poder tomar sol para fijar las vitaminas en el cuerpo esas prácticas cambiaron los patios siguen estando la materialidad la calecita quizás todavía continúa aunque no creo pero sí hay algunas prácticas y volviendo a las salas y nosotros miramos esta imagen que es del árbol de Samuel Wood que confeccionó fotografiando las escuelas que se habían construido luego de la ley 1420 y que llevaron a la idea de la simbología de la presencia del Estado en estas ciudades más importantes donde estaban estos edificios escolares con esa infronta con esa materialidad jaulas cargadas de materiales también ahí se ven las imágenes de láminas de mapas de material didáctico pero si la vemos así rápidamente no podemos pensar que eso es una sala de nivel inicial hay como una estructuración del espacio la disposición de los cuerpos que nos parece un aula de primaria en este momento todavía en el momento que hoy hablaba Rosana en el momento en el que están informando de la formación docente de maestras y de la gradiana en este momento en esta experiencia fotografiada acá de estas primeras escuelas de la capital vemos este tipo de disposición del espacio y de los cuerpos siempre pensando y teniendo en cuenta que son también creaciones para la toma fotográfica este álbum se llevó para exponer en la exposición internacional de París donde también hoy hablaban de civilización la idea de progreso de civilización había que llevar los logros de la nación ese estado formado recientemente consolidado recientemente llevaba a París la muestra de sus progresos y en ese lugar también accedía a toda esta industria que estamos viendo ahí de lo que tiene que ver con los objetos los cupitres las láminas que eran importados en un principio y bueno ahí se exhibían también para entonces ahí es donde se entrelazan también la historia material la historia cultural de la escuela con los procesos más amplios sociales políticos culturales en este caso económico de la industria y también de las interacciones tanto de saberes digamos para Eccles son las vidas de Pruebel pero también en las materialidades esa primera disposición quizás por ahí ahí atrás hay algunos dones adentro de esos armarios dones de Pruebel pero en este jardín que ya es posterior la imagen es del 23 que está dentro de la escuela normal número 3 ya se ve otra disposición ahí ya los chicos no están los chicos y las chicas no están formados o agrupados en líneas de cuatro mirando todos la nuca del otro hacia hacia un maestro o maestra maestra en este caso que está delante sino acá están en grupos en ronda las maestras circulan por las mesas en grupos de a dos y ahí se ven algunos materiales siempre el reloj también esta idea del tiempo y también retratos en la formación de nacionalidad si miramos acá el escudo la bandera hay todo también una composición pero que da cuenta también de los discursos en el jardín de infantes acá hay otra un poquito posterior donde se ve mejor porque está mejor la calidad de la imagen que es de la escuela del Jockey Club donde se ve bien ahí se ven los dones y los niños trabajando de forma individual los niños y las niñas trabajando de forma individual en este caso es el don uno el don número uno del que hablaba Rosana la esfera la pelota el color la unidad que después con los diferentes dones se van a irles componiendo ahora vamos a ver algo de eso pero es interesante ver cómo en tan pocos años y en este recorrido casi en mi inicial cómo la disposición de las alas se piensan desde otro lugar entonces también a la infancia y a la niña dentro de esa sala también su cuerpo vuelvo insisto con esto de la representación y las composiciones porque que el reloj que la bandera esté ahí tiene también una construcción de sentido acá tenemos algunos dones de estos que yo les comentaba que las docentes de nivel inicial fueron juntando recopilando hay algunos jardines de infantes acá en la Ciudad de Buenos Aires que tienen estos centros de recursos tienen seguramente también en algunos jardines que trabajan también se mantienen se conservan a veces están ahí exhibidos como objetos como medios sagrados que están para mirar pero no se entiende bien por qué están ahí bueno nosotros tratamos bueno como son objetos originales conservarlos pero también hacemos réplicas para que las niñas puedan jugar con ella acercarse un poco a esta idea que seguramente no nos vamos a acercar temo que me golpee la puerta de nuevo Pruebel pero acá está el don 1 esto se planteaba en realidad hay como cuatro segmentos cuatro agrupamientos de estos dones los primeros siete son los que crea o idea Pruebel que son que son con volumen son tres dimensiones y volumen donde va desde la desde la unidad y la esfera acá también en este tenemos la esfera el cubo el cilindro y posteriormente en los siguientes esas figuras geométricas se van descomponiendo también ahí está la tradición él fue estudiante también de Pestalozzi el método intuitivo pasar de de lo de lo concreto al abstracto de lo conocido a lo desconocido ahí se van multiplicando se van desarmando se va descubriendo como el interior de esas de esas figuras los siguientes son planos las varillas después vienen lo que mostraba hoy con el tema del plegado los anillos bueno se van haciendo esos los van creando las mejor dicho kindergarten las maestras que siguen y eso es lo que miren de nuevo lo de la industria acá está en las etiquetas no sé si se ve pero dice Massachusetts Springfield son materiales importados de Estados Unidos también tenemos posteriores y más cercanos al tiempo el 50 el 60 que son de industria nacional quizás a veces también confeccionadas por las mismas docentes donde también siguen así que bueno hay de las de las otras otra modificación en la sala hoy veíamos cómo estaban agrupados acá de nuevo se ven siguen estando los murales las imágenes y el trabajo ahí ya donde podemos también ver no sabemos bien desde qué épocas esta imagen pero por el movilidad diario y el material ya debe ser de acá del 30 el 40 donde también intervienen los aportes de Montessori ya tenemos otra de nuevo en el Bernasconi miren cómo va cambiando también la materialidad de la madera al hierro creo que tengo mensajes en este recorrido de nuevo acá vemos el trabajo también de la propuesta de Montessori de trabajar lo que tiene que ver también relacionado con lo cotidiano ahí están las escobas las palas las regaderas estos son los pasillos del Bernasconi miren acá las ilustraciones de Rosario Belga Peñalosa ahí está también la impronta y hablaban de cómo se consolida en ese segundo momento o tiende a consolidarse en el inicial de la mano de esta creación en capital por lo menos del Bernasconi y del Eccleston bueno acá tenemos esa experiencia y algunos registros de esa experiencia y estas son algunas de las imágenes de algunos de esos objetos de algunos de estos materiales la gradación del sonido en este caso del Comori también de Italia la gradación de los colores también hay el tema de las texturas el trabajo de los cordones y las hebillas también para esto de nuevo la práctica de acercar las prácticas de la vida del hogar al jardín y también ahí traccionar a las familias para que acerquen a los niños y las niñas a nivel inicial también el trabajo con las figuras geométricas bien y ya pasando así como muy rápidamente pero bueno estos materiales tanto de Montessori van a estar articulándose en tensión conjugando diferentes sentidos durante el peronismo y por peronismo está la renovación pedagógica de los 60 y ahí vamos a tener yo traje tres imágenes de rincones no quise ser como muy incisivo no tenía imágenes así de escenas de lecturas como la que mostró Rosana que también es muy muy gráfica de ese momento también como cambian de nuevo en la sala acá ya no se ve bueno está el foco puesto en los niños en las niñas no se ve la maestra y en una escena en este caso el rincón de la cocina juegos, juegos, trabajos acá tenemos otro y este por ahí ya como que es el de los rincones de construcción y vemos a un niño en ese rincón vemos en la cocina conviven las niñas y los niños en los rincones de construcción el trabajo manual y la construcción es más orientado o está orientado hacia el niño aunque no había una reglamentación que estipulara que los rincones tenían que estar divididos por género pero en la práctica esto fue generando ciertos estereotipos de género y de roles del hombre y la mujer y entonces tenemos a las niñas en el rincón de la casita lavando planchando cocinando algunas de estas imágenes están del 80 tenemos este inmobiliario de nuevo el banco de carpintero la construcción en los niños esta perspectiva de género que le estamos dando a la lectura del patrimonio tiene que ver también con un recorrido que venimos haciendo en el museo armado una muestra que pueda acercarse desde esta perspectiva a una lectura del patrimonio integral del museo pero en este caso estamos poniendo el foco en el nivel inicial y la tabla de planchar de nuevo de esa salita me gustaba porque acá teníamos algo de color no todo muy blanco y negro y lo mismo pasa con estos juegos de agrupamiento el hombre que es un niño dibujado como oficinista como carpintero o verdulero y las niñas limpiando cosiendo en realidad son funciones roles de adultas y adultos pero graficados en imágenes de niñas y niños bien así un breve recorrido por algunas de las imágenes y materialidades de las salas del aula acá lo que hice fue juntar o recopilar algunas imágenes del patio del patio hoy veíamos el patio como espacio de práctica higienista con todo el discurso médico y las prácticas médicas en la escuela y en la vida inicial en este caso el juego el gallito ciego por ahí también el Bernasconi acá insisto en la construcción de la imagen pero es interesante ver esto el patio el momento de liberación del cuerpo del juego más libre tanto en la primaria bueno en el jardín también se ve esto el tobogán el patio de arena ¿no? acá si bien en la construcción la ronda y vemos que la ronda son niñas y en la están tomando algunas están recostadas tomando sol y otros jugando en la caleta y acá me intriga esta imagen de esta niña del centro mirando el fotógrafo para fotógrafa y este jardín también lo traje porque me parecía muy interesante el trabajo que hicieron en la provincia de Buenos Aires hay un museo de educación inicial donde hay una recopilación de imágenes de nivel inicial que están en la web está muy buena la conocí no hace mucho y me parecía valioso traerlo para que tengan en cuenta esta experiencia de recopilación y de transmisión del patrimonio educativo de nivel inicial y ahí los juegos de nuevo ya es más del 70 al final quizás por cómo vemos también los guardapolvos y un poco a eso vamos a pasar ahora hablamos de los espacios algunas prácticas o el juego en el patio y que también decíamos las aulas la escuela y el aula no existió siempre tampoco el patio también fue una construcción también como se pensaban los cuerpos y las relaciones entre las niñas y los niños dentro del patio también fue cambiando y lo mismo pasa con el cuerpo y la vestimenta hoy mostraba Rosana una imagen de Sara Eccleston a fines del siglo XIX donde las niñas y niños no tenían guardapolvos esto va a ser la práctica del guardapolvo bueno ya la hizo la genealogía Dussel para el nivel primario pero se va a imponer a principios del siglo XX entre la década del X y del XX con una impronta con un lado que tiene que ver con la homogenización por la fuente de inmigrantes también con una impronta que quizás ahí hay una tradición más de corte religioso o que tiene que ver con el decoro y el cuidado del cuerpo y también ahí con los hermanos lasallanos en adelante y por otro lado el tema de una homogenización y democratización también ahí no se ven se ocultan las diferencias están todos bajo ese guardapolvo todas y todos blanco en este caso la nena tiene un moño un moño azul pero generalmente las nenas tienen el moño blanco en la cabeza y después al lado tenemos una imagen de el cuadrille miren las zapatillas los zapatos las medias la pose también más suelta más libre de esta que es del 80 de 1980 y acá vemos algunas de esas imágenes hoy de nuevo la maestra como las niñas y los niños de blanco la moña para los chicos y bueno acá no no tenemos niñas o por lo menos no tienen la moña del pelo pero bueno es verdad que ahí si uno mira y busca en las imágenes del nivel inicial podría confundir esta imagen con los primeros grados de la primaria como que está bien está ese mural en el fondo está el material y las mesas que son diferentes pero bueno acá en esto se comparte con la primaria ya en los 60 cambia esto que tiene que ver con las nuevas propuestas pedagógicas con una relación más libre de los cuerpos y el trabajo en las salas acá están de cumpleaños están festejando con el cuadrillé el cuadrillé también ustedes recordarán por ahí que en principio se dividió también por género el rosa para las niñas y el celeste para los niños y después también se esforzaron la sala de 3 de 4 de 5 con diferentes colores son prácticas que todavía continúan ahora es más libre también en el acuerdo a las necesidades de la familia el delantal se sigue usando esas imposiciones de color de forma eso por ahí varía y algo bueno ahí llegamos al 80 y pensaba como el blanco y mostrabas la carpa blanca para traerlo más a la actualidad la carpa blanca el guardapolvo blanco y como en las últimas manifestaciones se veía el cuadrillé como también el cuadrillé como símbolo de lucha de resistencia de la docencia de nivel inicial es como una marca dentro de este recorrido bueno creo que hasta ahí llegué la idea era hacer un recorrido por estas imágenes que quizás ilustran o arrojan algo de luz al recorrido que hizo Rosana pero eso quería centrarme sobre todo en pensar los vestigios materiales de nivel inicial para los que están trabajando en los jardines como las que están estudiando los y las que están estudiando para ser docentes de pensar esto de cómo a partir de la recuperación de este patrimonio histórico educativo se construye las prácticas en la legislación en las fuentes queda por ahí porque por ahí en las fuentes está la disposición sobre una práctica pero no está cómo se llevó a cabo desde los sujetos cómo la resignificaron cómo se resistieron bueno con la cultura material con las imágenes se puede llegar a encontrar a registrar para la construcción de una historia a nivel inicial y también de nuevo insisto en la posibilidad de tener este material para la formación docente para revisar las prácticas que llevaremos a cabo en el futuro en el jardín así que bueno hasta acá llegué muchas gracias y ahora seguimos conversando bueno excelente ambos realmente un aplauso virtual gigante sería bárbaro tener más tiempo para quedarnos conversando pero ya estamos sobre el límite de las exposiciones así que yo espero que hayan podido un poco acercarse a los procesos de la institucionalización de la educación inicial y también a pensar cómo la historia de la educación se acerca al concepto de cultura material hay un comentario espero que los vean después Mariano y Rosana porque tienen todo tipo de comentarios muy valiosos para los aportes que hicieron pero al principio Silvia comentó cuando Rosana exponía sobre las peripecias de Sara la pobre Sara es crezón ella pone pobre Sara nada escapa con la actual realidad y es interesante como expresión porque no entendemos la historia como el estudio del pasado o un pasado en sí mismo sino cómo lo pensamos del presente y esta es la idea que yo sé que Rosana y Mariano tuvieron al poder exponer todo esto cómo pensamos estas variables del presente así que bueno no sé si ustedes quieren cerrar con algo más o hay alguien que quiera hacer algún comentario nos quedan unos nueve minutitos que podemos aprovechar aprovecharlo porque la verdad interés increíbles exposiciones realmente así que bueno Ana Paula soy Mónica Descalzo quería agradecer agradecerte a vos por tu excelente moderación de la charla y por supuesto a Ró y a Mariano que siempre es un gusto escucharlos no nos no nos escuchamos como decías vos Ana Paula esta esta mesa podría durar tres horas con mucho placer y todo recuperando los chats de todos los y las participantes que quedan impactados por las imágenes por el recorrido por el trabajo de ambos tanto Rosana como Mariano así que agradecerles por haberse sumado a estas charlas y bueno si Rosana o Mariano quieren cerrar con algo yo después lo que propondría es que desilenciemos los micrófonos y aplaudamos por supuesto bueno ahí yo estoy no pude ver todas las intervenciones pero alguna primero agradecida con todos y todas con bueno todas las las flores gracias de verdad bueno nada simplemente compartimos algo de lo que vamos pensando para esta materia que les contaba que estamos por trabajar los tres juntos más dos compañeras más que no están acá que Débora Espinosa y Karina Barrera así que son cosas que estamos que venimos trabajando también pero que estamos compartiendo y por suerte lo lindo es eso que venimos trabajando mucho en equipo y como que venimos pensando cosas juntos y también construyendo me parece que también esa es la la idea de todo del sentido de la docencia como vimos a lo largo de la historia que bueno que no se puede llevar a cabo en soledad sino que hay que trabajar hay que hacer fuerza con otros hay que discutir con otros también me parece que este también es el sentido yo hoy mucho no me siempre me gustan mucho las discusiones los debates y todas esas cuestiones las polémicas pero siempre todo es enriquecedor entonces siempre hay que traccionar obviamente para el lado de la inclusión de que todos estemos incluidos en un mundo más justo y sobre todo que las infancias estén que puedan tener experiencias infantiles justas y dignas así que bueno yo creo que como docentes a todos nos interpela digo más sabe de lo lindo de las imágenes y todo también como todo eso se va construyendo y como nosotros somos los protagonistas de esta historia que bueno a nosotros nos toca esta parte pero también somos heredeos de aquellas otras partes y también como asumimos esa herencia que si la asumimos para transformar para trabajarla realmente desde una visión crítica digo eso me parece que es una pregunta que nos queda a cada uno digamos como nosotros asumimos esa herencia como la resignificamos y como construimos lo nuevo aún en las adversidades como hoy decían la de la pobre Sara Eccles Sara Eccleston Juana Manso hay un montón que uno puede decir ay pobre pero bueno en realidad es la perseverancia y el desón que todos los docentes tenemos que poner en nuestro compromiso porque es un compromiso público en definitiva lo que asumimos cuando elegimos la docencia y bueno nada en ese compromiso es eso bueno está bien habrá monumentos que sean duros pero lo interesante también es eso así como vimos en todo este tiempo de cómo se construyó digo bueno todo eso se construye colectivamente me parece que eso con licencia con consenso con todo lo que ustedes quieran pero se construye colectivamente eso me parece que es como un poco para decirle a la compañera que hablaba de la pobre Sara Eccles y bueno nada nada más que agradecida con todo y bueno viste que las imágenes me encantan porque Mariano nos trajo imágenes y también esa posibilidad de abrir la mirada porque a veces uno como es algo que vemos en lo cotidiano ya dejamos de percibir esa composición que él nos traía me pareció muy interesante porque a veces uno claro ya está es lo que viste y no lo volvés a mirar y tener esa mirada sobre nuestro entorno sobre el entorno que disponemos aparte para la enseñanza ahora bueno virtual pero de todas maneras igual hay un entorno entonces es interesante me parece pensar en esos dispositivos que uno a veces asume y no se da cuenta qué mensaje o qué cómo estás habilitando o no habilitando determinadas cosas pareció re interesante me parece que son muchos desafíos para cosas para ir pensando que tampoco pudimos sumar hoy porque obviamente hay cosas que nos quedan nosotros que Mariano ahí trabaja un poco lo de género pero obviamente le queremos dar un espacio más fuerte hay un montón de cosas que nos han quedado pero bueno era una invitación a mirar un poquito la historia desde estos lugares podrían ser otros sí siempre que uno trae algo de la investigación también al lado simultáneamente hay una lista de lo que excluye que es todo historia y bueno qué es lo que invita a seguir de alguna manera no sé Mariano si vos querés cerrar con algo y ya yo pensaba pensaba en esto de las ausencias esto del orden de archivo que por qué algunas cosas se mantienen se conservan y otras no o sea yo no no transito mucho por los jardines de infantes pero me intriga saber qué es con qué se encuentran con qué qué hay de heredado en las salas en los espacios de nivel y cómo se trabaja hacia adentro de las salas con esa tradición institucional con esos debates porque es esto se construye colectivamente y también en esas tensiones en esos debates en esas disputas políticos pedagógicas o sea como ahí hay hay temas interesantes para poder rastrear así que bueno es un trabajo que por ahí comenzamos este año y nos vamos metiendo pero nada agradecerles que estar acá y permitirnos compartir esto con ustedes eso que decir lo que dijiste recién Mariano es muy interesante porque en general las maestras en nivel inicial tenemos la fama de ser grandes archivadoras así que yo creo que encontraríamos si nos metemos por ahí en una investigación una caja de Pandora enorme y muy valiosa que bueno queda ahí por iniciar bueno ahora sí yo me sumo a la propuesta de Moni para abrir los micrófonos y brindar un aplauso acá a los colegas y las colegas que participaron agradecer por supuesto este espacio de la UNIPE es súper valioso en un momento bastante álgido del año que corremos con la previa del inicio así que creo que bueno esto es un estímulo para este comienzo así que bueno muy agradecido Moni no sé si vos querés cerrar bueno agradecerle de nuevo a todos a todas no solamente a vos Paula que moderaste a Mariano y a Ro que expusieron sino también a quienes se sumaron a participar el escucha atenta que se quedaron con más ganas y eso es bueno pensando en esta historia que es parte del pasado pero también es parte de nuestro presente para proyectar el futuro así que muchísimas gracias y los invitamos a seguir sumándose ya sea por el canal de YouTube que hoy tuvimos problemas técnicos y no se pudo transmitir en vivo pero pero que la semana próxima ya todas las las charlas van a estar disponibles así que muchísimas gracias y las esperamos gracias